¿Cuánto que pueden usar la margarina de ajo y hierbas? Yo tengo ajo picado, tengo ya la margarina, la vamos a llevar a un sartén. A fuego medio abajo le vamos a agregar ajo picado. El ajo picado, ¿por qué necesito que esté a un fuego bajo? Solo quiero saltearlo, no quiero ni rostizar el ajo, ni que se me vaya a quemar. Es más, veamos en este momento los ingredientes para que usted note esta receta y lo disfrute. Delicioso en casita. Vamos a necesitar quesos variados, podemos usar quesillo, queso mozzarella, yo voy a usar queso cheddar. Ustedes pueden usar cualquiera que tengan en casa. Dientes de ajo, perejil picado, barra de margarina y por supuesto pan baguette. No puede faltar, pueden usar también pan molde si no tienen en casa. Pero la idea es que hoy se diviertan y cocinen algo que les encante. Así que bueno, vamos a poner el ajo y después de poner el ajito vamos a también hacer una mezcla de perejil y cilantro. Pero eso sí, súper importante mencionarles que no se olviden que hay una gran diferencia entre perejil y cilantro. Quiero que lo miren porque yo sé que hay muchos, también muchos mañaneros que se confunden. La de perejil siempre va a ser una hoja mucho más triangular y si ustedes ven la de cilantro es una hoja más grande y es una hojita más redondita. Huelen totalmente diferente, una tiene como un aroma más fresco y la otra un aroma un poquito menos delicado que el cilantro. Así que vamos a usar hoy dos, cilantro y perejil que son muy diferentes pero quedan deliciosos en estas preparaciones de margarina, ajo para un pan con ajo que les va a encantar. Y más que lleva queso, esto va a quedar delicioso. Agreguemos entonces ya el ajo, recuerden, es una temperatura baja y después de esto continuamos con más y más adelante seguimos disfrutando de esta receta de hoy viernes. Vamos a necesitar un molde, engrasarlo con un poquito de margarina bien engrasadito, lo hacen con un papel toalla. Y una vez ya engrasado les cuento que aquí tengo la salsa, la salsa le puse crema mantequilla dulce, el ajo, la margarina, pimienta, sal. Todavía me falta, miren yo le puse un poquito de fécula de maíz o harina para que quedara más espesa y nos falta ahora poner el pan. El pan molde lo vamos a poner de cualquier forma y encima le vamos a poner el queso, las salsitas y esto queda súper rico gratinado, es un buen complemento. Es una manera también, por ejemplo, si tenemos un pancito que ya está viejito en casa y queremos darle un nuevo look o ver cómo reutilizarlo, el pan baguette me encanta. Porque a veces compramos bastante pan para un evento y nos queda mucho pan en casita, pues ahora tenemos una solución que es hacer el pan gratinado con queso y ponerlo hornear para comerlo de una diferente forma. Entonces vamos a poner nuestro pancito de esta manera y una vez, miren qué delicia. Bueno, ahora, eso sí, este pan no podría quedarme más rico si yo no tuviera, como les mencionaba, tienen que estar pendientes de no solamente, ya saben, mandar nuestros emojis. Y el día de hoy, el emoji de hoy viernes es el emoji de la vaquita. Vamos a ver cuántos están activados para disfrutar de un fin de semana increíble. Recuerden que en la ruleta también hay premios de 500 lempiras en bono de Son Popo, donde no solamente pueden pedir licorería, pueden pedir carnes, también cosas que necesitan útiles escolares para los niños. Pueden pedir dulces, de todo hay en Son Popo y también van a tener envíos gratis. Pero deben estar ya mandando esas vaquitas porque ya casi comenzamos con la ruleta. Es más, veamos cómo van las vaquitas, ya estoy viendo bastante movimiento, sigan enviando, enviando, enviando las vaquitas porque hoy disfrutamos de un buen corte de carne, pero también de que ustedes puedan celebrarlo en Son Popo. Es viernes, yo sé que hay muchos queriendo ganarse 500 lempiras de bonos, no solamente, como les mencionaba, vegetales, licorería, pueden disfrutar de carnes, también cosas de útiles escolares, salud, belleza, lo tiene todo Son Popo. Así que enviar muchas vaquitas porque ya casi vamos a llamar al ganador y puede ser usted también pendiente de su teléfono, por favor, en nuestro número de WhatsApp porque si no contesta, pues seguimos intentando con otro ganador. Así que estar pendiente del teléfono y que se activen esas redes sociales con el emoji de la vaca. No olvide, hoy es la vaquita la que está participando. Ya lo veo bien activado, manden bastante vaquitas, 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 vaquitas por todos lados para que puedan recibir 500 lempiras y envíos gratis en Son Popo. Además de que Son Popo lo tiene todo para este fin de semana. Después de estas buenas noticias, vamos a picar cilantro, también perejil, eso lo vamos a agregar de último, vamos a poner el queso enzimita, queso mozzarella y queso cheddar. Voy a usar dos tipos de queso, ustedes pueden usar también quesillo y esto va a quedar delicioso. Ya les voy a mostrar cómo vamos a poner el queso cheddar. El queso cheddar lo vamos a poner de esta manera, si ustedes tuvieran también otro queso lo van a poner de la misma manera. Vamos a hacer como sandwichito, vamos a ir poniendo pedacito por pedacito y después vamos a poner la mezcla en la mitad. Eso, sigan enviando la vaquita, recuerden que estoy pendiente de ustedes para que puedan disfrutar y ganarse muchísimos bonos el día de hoy, pero tienen que enviar la vaquita. Así que ahí están activados, sigan enviando y con esto nos vamos a una pausa, pero al regresar vienen los premios de la Casa Más Alegre de Honduras. Después de estas buenas noticias llegó el momento también de comer delicioso. Ya el pancito lo tenemos armado, le pusimos la salsa que hicimos de ajo, de margarina, de crema, le pusimos bastante quesito. Y ahora que ya está armadito vamos a ponerle encima queso mozzarella para que termine de gratinar delicioso. Ustedes le pueden poner quesillo, le pueden poner también queso parmesano encima, lo pueden hacer de quesos un poco más elevados, más madurados, un poco más costosos. O lo pueden hacer como yo, que lo hice con un queso de sándwich, lo hice también con el queso mozzarella típico. Y esto va a quedar, ya van a ver la delicia que va a ser esta mezcla. Recuerden que le puse una combinación de hierbas aromáticas como perejil y cilantro. Todavía tengo un poquito más de hierbas que estas me van a servir para ponerle color y también para ya al final darle esa frescura que le dan todas las hierbas. Ahora pongámoslo al horno a gratinar alrededor de unos 10 minutitos que va a ser súper rápido y los veo en un ratico para el emplatado. Solo déjenme decirles que un pan que esté durito en casa siempre tiene una solución en la cocina. Y usted sabe que en nuestra cocina siempre le buscamos algo que hacer. También aprovecho para mencionarles, ahorita que estoy limpiando mi cocina, que mañana los espero en la cocina del 5 a las 11 de la mañana. Ustedes saben que siempre tenemos la cocina del 5 con los mejores sabores, recetas, invitados y por supuesto, después de las mañanas nos acompañan para tener el plato del día. Así que ya saben que la cocina del 5 los espera. Les cuento por ahí para que sepan, ya casi se viene un día espectacular con la baleada. Vamos también este sábado a hacer un pastel desde cero porque seguimos celebrando en el mes de junio. Recuerden que el 1 de junio se celebró el Día Mundial de la Leche. ¿Y qué sería si nosotros no tuviéramos los quesos, la leche, los helados, los famosos quesillos, el famoso queso? Así que bueno, ya saben que en la cocina del 5 los espero mañana a las 11 de la mañana. Tienen una cita para disfrutar de la mejor cocina de Honduras, la cocina del 5. Después de estas buenas recomendaciones, ya veo que Samantha está lista con algo que también disfrutamos de la leche. Les dije que esa receta de hoy, Laura, la verdad es que te quedó divina. Deliciosa. Deliciosa, solo con verla ya me da ganas de probar. Y mira, solo tenés que agarrar un pancito así. Como que ya las porciones están listas para servir. Sí lo puedes agarrar y lo puedes poner así. Sí, el tema del queso derretido, veo dos personas que vienen de manera sospechosa. Ay, el cumpleañero. El cumpleañero. El cumpleañero. Gaby de buen jefe. No, pobrecito. Pobrecito, no, y después ni quiera Dios. Después te va a pedir un anticipado. Está construyendo el muchacho. Todos los sueldos anticipados. No, mejor no. Está en roda también. Pero bueno, en roda también. En una maca, dijo. En una maca relajado. Vamos a ver, ¿les parece si partimos entonces el pastelito? Sí, ya llegó. De queso. ¿Qué dijo Chepe? Dice a ver que te va a duplicar el catorceavo. Lo pueden agarrar así. Así, ¿verdad? Te lo paso. Sam, ¿querés? Bueno, como ya comiste, ya está bien. Yo ahorita ya estoy full. Gracias. Samantha, ¿te has fijado que hoy te ofrecimos comida, verdad? Yo también le dije a Samantha, ¿quieres más comida? ¿Quieren pancito? Sí. Laura también. Es milagro. ¿Qué les pasa? No. No, estamos buenas. Solo queremos darte comida. A mí me regalaron de temprano. Nada por nada me lo hace nada. A mí desde tempranito me regalaron algo. Bueno, yo no sé si me lo regalaron en el rollo o por mis tácticas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué te desmayó? Algo bien tostado, duro. Era una galleta, papá. Era una galleta. Era una tostaca. Era una tostaca. De hecho, yo la capté en video para la gente que nos sigue a través del WhatsApp. Subimos un video donde encontramos infraganti a Laura comiéndose la tostaca. Y es algo que... Eso dijo tostada y dura. Es delicioso. Si ustedes este fin de semana van a salir, tienen que aprovechar a comprar tus sacas y tus rosquillas porque no duras ese pan. Es un tardozo. Ah, gracias. Es más, el lunes les traigo tus sacas. Es tu cumpleaños. No, yo creo que me la arruesa. No, el lunes le voy a traer porque yo voy para Comayagua. ¡Ah! Vaya, pero escucharon, ¿verdad, producción? Bueno, ¿saben qué? Yo le voy a traer rosquillas porque voy para San Lorenzo. Vaya, rosquillas. Yo este fin de semana voy para mi caja. ¡Ah! Nos va a traer arepas, arepas. Bueno, mientras discutimos qué trae cada quien, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con muchas mamillas. Yo voy a traer mucha alegría. Y vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! Así como que no vais para aquí. ¡Ah! ¡Ah!